¿Dónde arranca la historia? ¿Dónde podemos empezar a contar qué es MAKING CES? MAKING CES es una historia bastante larga. Empezamos allá por el 2001-2002, donde en un viaje, bueno, mi hermano ya se radicó por allá por Estados Unidos. Empezamos con un proyecto piloto a trabajar con unos chicos acá en Mar del Plata. No empezamos en un garage técnicamente, pero sí empezamos en un piso 21, en un monoambiente, donde había uno de los chicos que empezó con este proyecto. Bueno, fuimos y vinimos con varios proyectos allá por el 2006-2007, donde empezó a tener forma MAKING CES, empezó a tener desarrollo, empezó a tener sumar gente. Y bueno, fuimos evolucionando, fuimos desarrollando nuestros propios productos allá por el 2006-2007. Nació Dopple como producto de email marketing, donde queríamos nosotros fortalecernos en nosotros, en desarrollar cosas para nosotros y es donde nos convertimos también en una empresa donde desarrollamos tecnología, pero también desarrollamos nuestros propios productos, lo cual aprendimos muchas cosas en el sentido de cómo posicionar un producto en el mercado, que la gente lo conozca. Fue también bastante una apuesta de riesgo, porque empezamos a hacer algo en lo cual no teníamos mucha experiencia. Generar un producto desde cero es interesante, de la parte de programación, del sistema de hacerlo andar, nosotros lo sabíamos hacer. Ahora cuando tenés que comercializarlo, pensar en el marketing, pensar en cómo generar la marca, cómo generar visibilidad, que eso sea conocido y que después alguien confíe en esa marca, es algo que desconocíamos totalmente. Entonces ahí hicimos agua, nos costó, nos costó muchísimo con Doppler, fue un proceso lento, arduo y muy manual. Años después, 2012-2011, empezamos a pensar la idea de tener un producto hermano Doppler, un producto con el cual quien usaba Doppler pueda usar Lander, que era un producto para crear landing pages, que es un concepto medio raro, pero es como crear una página web simple, que tiene un propósito específico, que a través de una promoción, si a vos decís un email, por ejemplo, es para comprar un producto, vos tenés un botón que dice ir a ver el detalle del producto, la idea es que ese botón te lleve a una página específica que te muestre los datos de ese producto. Bueno, estas páginas se pueden... Esa página de aterrizaje sería la traducción en español, ¿no? Bueno, este producto sirve para dibujar esas páginas de manera simple, sin saber código, sin saber demasiado de diseño, y hacer algo lindo, funcional, y para alguien de marketing esto es muy valioso. Bueno, el desafío fue, o la idea fue, hagamos un producto que permita hacer esto y empatar los dos, o sea, tener dos productos hermanos. No fue tan simple, pero bueno, vimos una beta interesante en que este producto sí podía pegar en un mercado global. Al mismo tiempo que va creciendo la empresa, me imagino que empiezan a necesitar más gente. ¿Había en Mar del Plata gente capacitada como para avanzar con ustedes? Bueno, ya por el 2003, 2004, donde fuimos empezando, digamos, mucha gente se recibía acá en Mar del Plata, y no había esas oportunidades de desarrollo, y emigraban a Buenos Aires o a otras ciudades. Creo que eso se fue cambiando, fuimos tomando gente, fuimos capacitando gente, que fue parte de la evolución. Hoy en día, Mar del Plata está en una curva de donde estamos sumando recursos, pero bueno, también la evolución del negocio hizo que tengamos oficinas en Tandil, sumar gente de forma remota, forma, digamos, de que gente que trabaja de otras ciudades de forma remota. Nosotros hoy tenemos gente que trabaja en un proyecto para clientes de Estados Unidos, los cuales están en Mar del Plata, están en Tandil, están en Córdoba, en La Plata. Entonces, se genera cierto que la tecnología nos ayuda a que las barreras de distancias se disminuyan y estén casi todos en un mismo lugar físico. ¿Qué ventajas tiene trabajar desde Mar del Plata? Sí, la verdad que es lindo. Yo, uno como marplatense, la verdad que se disfruta trabajar de acá. Cuando esto empezó hace muchos años, el desafío más grande, lo difícil era no irse. Yo trabajo acá en Mar del Plata, como tanto de mis compañeros, y estamos, no sé, a 10 minutos de la oficina. Y yo salgo y termino y voy a correr por la costa, o disfruto, o se puede disfrutar el mar. A los que somos de Mar del Plata nos gusta disfrutar nuestra ciudad. Y la verdad que la calidad de vida es algo que marca la diferencia. Yo siempre elegí quedarme acá y, bueno, por eso esta apuesta, ¿no?, de generar esto. ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan acá con ustedes? Somos una compañía bastante mix, ¿no? Tenemos gente de desarrollo y no solamente gente de desarrollo, sino también gente de marketing, digamos, de atención al cliente. Entonces, hay una mezcla de gente en la compañía, lo cual nos permite tener muchas visiones diferentes de una industria, ¿no? Porque, por un lado, somos una empresa de desarrollo, pero, por otro lado, somos una empresa donde brindamos un producto o servicio, lo cual necesitamos gente de contenido, gente de marketing, gente que posee el producto, gente que atiende a esos clientes, gente de administración para que le cobre a esos clientes. Entonces, es una constante evolución en el mercado. ¿Cómo es el contexto actual de las industrias TIC en Mar del Plata? ¿Cómo fue creciendo? ¿Si hay una evolución? ¿Si ves que en el futuro va a haber más crecimiento? Mirá, yo creo que va a haber más crecimiento, va a haber más empresas. empresas a nivel nacional o internacional que se radiquen en Mar del Plata. Se está hablando de un polo tecnológico que, ojalá, algún día llegue, donde dé más visibilidad para Mar del Plata. Hoy hay muchas empresas TIC que no se conocen, ¿no? Entonces, tampoco la gente sabe que existe esta industria. Entonces, esto es lo que hacemos hoy. Creo que es fundamental para que la gente conozca lo que hacemos en Mar del Plata para el mundo, ¿no? Porque, hoy en día, nosotros, clientes acá Mar del Plata son pocos. Son pocos, realmente, casi cero. Y nuestro mayor cliente de clientes está en el mundo. O sea, están en Estados Unidos, en Latinoamérica, con nuestros productos. O sea, tenemos una visión casi global de la industria. Entonces, y hay muchas empresas en Mar del Plata que hacen tecnología para el mundo. Entonces, eso es importante. Hoy, lo que nos está pasando, que es bueno, es la necesidad de más profesionales. Es difícil el recurso humano tener calidad de profesionales que surjan de las universidades. Lo difícil hoy es que la demanda es mayor que la cantidad de profesionales que están saliendo. Y la verdad que es un desafío a nivel país y a nivel región. Y, en realidad, es un desafío global. Fomentar la educación creo que es bueno. Creo que va a permitir que la industria crezca. Hoy en día, como nosotros trabajamos tanto para el mercado externo, Estados Unidos, necesitamos también que el idioma sea una prioridad importante. La gente que tiene que venir a trabajar con nosotros tiene que saber inglés. Y a veces es un filtro muy importante. Hay grandes profesionales que no los podemos, o que no se pueden plantar de frente a un cliente para defender una idea que, en realidad, son muy buenos. Pero cuando hay que defender una idea, hablando en inglés, no es tan simple. Entonces, a todos los chicos que están pensando en embarcarse en una carrera profesional de estas características, apuntando a un mercado externo, hay que pensar por ahí. No hay que dejarlo de lado para después cuando usted... No, no. Es que sea parte del proceso educativo también el idioma. Y es bueno que las universidades también sepan esto y que le den la importancia que merece. ¿Y ahora hacia dónde va Making Sense? ¿Cuáles son los desafíos de acá en adelante? Bueno, yo creo que tenemos unos cuantos desafíos. Es interesante seguir creciendo en el mercado local, tratando de brindar oportunidades a los chicos que están estudiando acá. El desafío nuestro siempre fue trabajar en el Mar del Plata y poder hacerlo con una calidad, un profesionalismo, como el mercado del primer mundo lo requiere. Creo que nuestro desafío es seguir creciendo en ese sector, tratar de establecernos más firmemente en el área de San Francisco y Silicon Valley. Esto es constante. Todos los días uno va evolucionando y va siendo disruptivo día a día, porque la tecnología te permite ir evolucionando y creciendo. Lo que ayer era, hoy capaz ya no es, y entonces eso se va evolucionando técnicamente y es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es ir a innovar en tecnología, tratar de ser más desfaciante día a día para que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.